Lloran en tus ojos, topan mi pañuelo Y entre las rimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y entre las rimitas se mira el cielo, tan chico, tan precioso No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y el llenar en tus sueños, es el mundo en mi fe ¡Vamos Romano! ¡Vale por acá! Pero en una distancia, un nuevo sueño, es el dueño Pronto iré a buscarse en mitad de mitad de mi querer ¡Eso! ¡Vale por acá! ¡Vale por acá! ¡Eso! No vuelvo al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, baila en mi lugar ¡Eso! ¡Rebuena el cuello, los carnavales, los carnavales! ¡Nos juntos reuníamos! ¡Rebuena el cuello, los carnavales, los carnavales! ¡Eso! ¡Vale por acá! ¡Gracias Román, su querido!